El titular de la CEPRELAT dio detalles también de cómo harán el seguimiento del traspaso de estas empresas a otras entidades. Ya se habla incluso de que esto generó un impacto económico dentro de nuestro sistema financiero, ya que se han reportado alertas a nivel internacional. Tras la inclusión del expresidente Horacio Cartes y del actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, dentro de la lista del OFAC y luego de las sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, se generó un alto impacto en el sistema de prevención del lavado de dinero, según confirmó el ministro de la CEPRELAT, René Fernández. Te puedo decir que a nivel general existe mucho interés, sobre todo en la aplicación de todos los reglamentos, de todos los mecanismos de mitigación de los riesgos de lavado y contra el financiamiento del terrorismo en los distintos sujetos obligados. Nosotros estamos respondiendo permanentemente consultas de los sujetos obligados, mantenemos reuniones también en ese sentido con todos los ámbitos, inclusive te menciono lo que se refiere al ámbito de los partidos políticos, que también hay que señalar son sujetos obligados, cuentan con reglamentos de prevención del lavado y también están obligados a realizar este análisis de riesgo. Te puedo decir que indudablemente hay un aumento, hay un impacto, no es una situación menor, es una situación que requiere la debida atención y la gestión del riesgo que se genera ante la alerta que causa la designación en una lista internacional como es la de la OFAC. Desde la CEPRELAT aseguraron que el sistema paraguayo está preparado para hacer frente a operaciones fraudulentas que intenten esconder el verdadero beneficiario de los negocios en relación a la declaración del Grupo Cartes de apartar al expresidente de las empresas del Grupo Económico. El ministro indicó que para ello va a ser muy importante el trabajo de los supervisores de sujetos obligados como la propia CEPRELAT, el INCOP y la Superintendencia de Bancos. Son estas instituciones las que deberían controlar que los sujetos obligados realicen los reportes de operaciones sospechosas en caso de coincidencia entre los usuarios del sistema financiero y las listas internacionales como la OFAC. En caso de no hacerlo, estos sujetos obligados se exponen a sanciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!